y ya abre la compuerta si están en carrera aquí no arrancó la número uno alma de patria mientras tanto volando la primera curva tasadora r a la delantera con ventaja de cuerpo y medio la católica al segundo lugar a cuerpo y medio en el tercero tú usted salsa un cuerpo más atrás en la cuarta posición taira terce se acercan ahora al poste de los mil metros y tasadora r solo medio cuerpo en la delantera la católica le presiona afuera en el segundo lugar a unos seis cuerpos se aleja en el tercer lugar tú usted salsa van ahora al poste de los 700 metros y tasadora r cuerpo y medio al frente la católica trata de reaccionar desde el segundo cuando se acercan al poste de los 500 metros tasadora r tres cuartos de cuerpo al frente la católica ataca la parte de afuera en el tercero a unos 15 cuerpos se está colocando en estos momentos taira terces entrando en la recta final tasadora r se defiende en la delantera con tres cuartos de cuerpo insiste afuera la católica se están emparejando aquí en los 100 metros finales la católica tres cuartos de cuerpo en la delantera la católica medio cuerpo ganó por medio segundo tasadora r para el tercero a unos nueve a diez cuerpos quedó taira terceres luego tú usted salsa tú todavía no ha llegado a la meta baruc y como les dije la favorita de la banca vamos a ver si terminó favorita al final que quedó de segundo candidato pero a unos pesos nada más detrás de taira terces la número uno alma de patria no arrancó y y y y y y y y